Será del próximo 27 de abril al 30 cuando se lleve a cabo por segundo año consecutivo el Mexico Open at Vidanta en el campo de golf Vidanta Vallarta, donde se contará con la participación de 144 jugadores y donde el golfista español John Ram, número 2 del mundo y campeón de la primera edición, encabeza la lista de confirmados. Además, se tiene garantizada la presencia de 5 mexicanos, Cristóbal Islas, Omar Morales, Sebastián Vázquez, Álvaro Ortiz y José de Jesús Rodríguez, quienes consiguieron su lugar luego de ganar algunos torneos clasificatorios. Esta importante competencia forma parte del circuito profesional del PGA Tour. Estarán los mejores golfistas del mundo. La bolsa a repartir será de 7.7 millones de dólares y 500 puntos FedExCup. La tarde de este miércoles 22 de marzo, en una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México, se presentó de forma oficial esta segunda edición de dicho torneo. Fernando Lemonmayer, presidente de la Federación Mexicana de Golf, destacó parte de la historia del evento y mencionó que hablar del Mexico Open es hablar del torneo de golf más importante de nuestro país y, sobre todo, de su federación. El Mexico Open tiene como origen el Abierto Mexicano de Golf, torneo realizado desde 1944, por lo que es considerado el de mayor tradición en México. Los boletos para el Mexico Open Adviranta se encuentran a la venta en ticketmaster.com.mx. Y para más información, se invita a visitar su sitio web www.mexicoopen.mx. Además, se invita a seguirlos en sus redes sociales oficiales, arroba Mexico Open Golf. Para CPS Noticias, Fernanda Pujorquez.